Amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, pues esta vez les voy a presentar una revisión, más que revisión es mostrarles un display que hice a partir de un R2-D2 interactivo de la firma Astromec. Estos R2 interactivos, me imagino yo que ya han tenido oportunidad de verlos, están muy muy bien detallados, usan una cantidad impresionante de pilas, tanto AA, son 4 AA y son 3 o 4 de las pilas gorditas, y bueno, el objetivo del juguete es darle órdenes y que responda a esas órdenes. Yo pues para darle un toque diferente, quise hacer un display, un display de vidrio, con una base de madera que simulara de alguna forma el R2 en Tatooine, en episodio 4, para lo cual ocupé un poco de arena, de arena de playa, por aquí una piedra que tenía, y bueno, ahí está descansando el R2. Me parece muy muy padre la pieza en sí, este, tiene esta antena, el clásico scope este, que no sube y baja, es fijo. Uno le puede quitar el palito este de color plata, y le baja la parte de arriba y queda completamente plano. Lo que sí es que mueve la cabeza y se le dan órdenes que tienen que ser en inglés, nada más, este, las hacen en inglés. También se puede mover hacia adelante, hacia atrás, da vueltas, y tiene un sensor que le evita golpearse contra diferentes superficies. Entonces, como complemento voy a poner una imagen del R2 funcionando un video para que vean cómo se mueve. Aquí en esta parte, al prenderlo, tiene una especie de freno que es para que el R2 se quede quieto al darle las órdenes, o si se le quita el freno, pues empieza a circular por distintas partes. Están muy muy bien detallados. De estos han salido ya varios. Esa es más o menos como la primera generación, que eran de los Astromec. Y han salido varios que básicamente el cuerpo es el mismo, el juguete es el mismo, y a mí lo que me encanta es el nivel de detalle, que está sumamente bien detallado. A ver si se ve por ahí algo. Situación que me parece padre, ¿no? Tiene aquí las mangueritas de las patas. Y bueno, a ver si de aquí se ve mejor, aquí se ve un poquito mejor la parte de atrás. La parte de atrás, esta es la tapa que hay que quitarle con un desarmador de cruz para retirar las pilas. Amigos, muchísimas gracias. Les pongo un complemento adicional para enseñarles el R2 funcionando y a ver qué les parece. Gracias. Gracias.